Mi nombre es Juan Antonio Llores Molina, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural en la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a exponer la naturaleza química de un tipo de compuesto muy importante dentro de la constitución de los aceites esenciales de plantas aromáticas y medicinales. Concretamente me referiré a los hidrocarburos monoterapénicos regulares. Es muy importante en primer lugar distinguir entre el metabolismo primario y secundario de las plantas ya que nos vamos a centrar en la descripción de un tipo de metabolito secundario muy importante. De hecho, posteriormente, al describir la naturaleza química de dichos metabolitos secundarios, lo que haremos será distinguir e identificar cuáles son los esqueletos moleculares de los monoterpenos regulares para después pasar, para cada uno de dichos esqueletos, a exponer un ejemplo representativo de hidrocarburos monoterapénicos regular que sea especialmente importante en algún tipo de aceite esencial, para lo cual nos referiremos a ejemplos concretos de dichos aceites esenciales proporcionando también una referencia bibliográfica suficientemente ilustrativa. En el metabolismo primario consideramos la síntesis de aquellas moléculas que son comunes a todas las células y que están implicadas en el funcionamiento de los organismos en general, aminoácidos, nucleótidos, azúcares, lípidos y que están presentes en todas las plantas y desempeñan esencialmente las mismas funciones Sin embargo, los metabolitos secundarios no presentan una función definida de cara a dichos procesos fotosintéticos, respiratorios, de asimilación de nutrientes o de síntesis de principios inmediatos Su distribución en las plantas es específica e incluso es característico el hecho de que estén presentes de manera específica en determinados géneros, familias o incluso en especies determinadas Y lo importante también de dichos metabolitos secundarios es que cumplen un papel muy importante en la relación de la planta con su entorno Tienen de hecho características semioquímicas manifestando, por ejemplo, actividad alelopática por ejemplo, en la inhibición de la germinación de otras plantas en la atracción o repelencia de insectos Bien, pasaremos pues, en primer lugar, a ver cuál es la naturaleza química de los principales metabolitos secundarios de las plantas Los más importantes son los terpenos y terpenoides Tanto terpenos cuando nos referimos a los hidrocarburos en sí y terpenoides cuando, en base a los mismos esqueletos moleculares nos referimos también a sus funciones oxigenadas alcoholes, aldeídos, cetonas Estos serían los compuestos más importantes También aparecen en los aceites esenciales los fenilpropanoides y también otros compuestos de tipo alifático o aromático que son relativamente volátiles Ahí hay hidrocarburos, alcoholes, aldeídos, cetonas Todo este conjunto de compuestos se caracterizan por el carácter hidrófobo y por ser relativamente volátiles de manera que pueden separarse con facilidad mediante destilación por arrastre de vapor de agua Esto es lo que constituiría los aceites esenciales Por supuesto, existen otros metabolitos secundarios de las plantas importantísimos como los flavonoides, cumarinas, los ácidos fenólicos compuestos nitrogenados, alcaloides, por ejemplo pero que no formarían parte de ese conjunto de compuestos que constituyen lo que denominamos aceite esencial Bien, los terpenos y terpenoides tienen una naturaleza química característica que viene nada porque son moléculas derivadas de la estructura del isopreno que es el 2-metil-1,3-butadieno Los monoterpenos regulares están formados por la unión cabeza-cola de un número determinado de estas unidades de isopreno Si son dos unidades de isopreno las que están unidas hablaremos de monoterpenos y en sus fórmulas evidentemente aparecen 10 carbonos 5 por cada unidad de isopreno Cuando son 3 unidades de isopreno las que se unen tenemos los esquiterpenos y cuando son 4 unidades los diterpenos Los esquiterpenos tendrían 15 carbonos y los diterpenos 20 Geraniol Farnesol Fitol son ejemplos muy característicos de cada uno de estos 3 tipos de terpenos Estos son los que aparecerían sobre todo monoterpenos y sesquiterpenos en los aceites esenciales También existe la presencia de algunos diterpenos como incluso el fitol o el manol en determinados aceites esenciales Dentro de los distintos esqueletos moleculares que presentan este tipo de monoterpenos regulares tenemos en primer lugar los acíclicos los que están basados en el esqueleto del 2,6-dimetiluctano cuyo principal compuesto representativo es el mirceno El mirceno aparece en muchísimos aceites esenciales y en algunos en una proporción relativamente elevada como en la variedad Chía de la pistachia lentiscus También tenemos los monoterpenos regulares monocíclicos cuyo esqueleto más representativo es el del mentano del que deriva una enorme cantidad de compuestos que forman parte de muchísimos aceites esenciales En los cítricos por ejemplo tenemos el limoneno como compuesto muy mayoritario el limoneno está presente en muchos otros aceites esenciales y por ejemplo también tenemos el gamaterpineno y el paracinemeno precursores por ejemplo del carbacrol que son característicos del género timus Otro tipo de esqueleto monoterpenico regular en bicíclicos el del carano donde tenemos como compuesto representativo el delta-3-careno muy presente en un tipo de conífera característico del atlas marroquí que es el cupressus atlántica El tuyano otro esqueleto donde un compuesto representativo es alfa-tuyeno el alfa-tuyeno como hidrocarburo tiene en algunos compuestos una proporción relativamente elevada como la salvia-plífera pero realmente lo que son importantes son algunos compuestos oxigenados como las tuyonas que son compuestos neurotóxicos presentes en ciertas especies de artemisia y en salvias El pinano otro esqueleto molecular importantísimo donde tenemos como compuestos muy representativos el alfa-pineno y el beta-pineno estos dos isómeros están muy presentes en los aceites esenciales y por ejemplo en el helicrisimo estoicas en proporciones muy elevadas también son compuestos muy importantes dentro de la constitución de las resinas de pino El canfano es un esqueleto molecular cuyo monoterpeno su hidrocarburo monoterpénico más representativo es el canfeno pero sobre la base de ese esqueleto tenemos compuestos muy importantes como el canfor y el borneol presentes en muchísimas plantas aromáticas de nuestro entorno por ejemplo en el romero hay quimiotipos tipos químicos digamos de romero donde el canfano y todos los compuestos derivados del esqueleto de su esqueleto son importantísimos son mayoritarios por último citaremos el esqueleto del fencano donde su compuesto más representativo con hidrocarburo monoterpénico es el fencheno y que es especialmente abundante en un tipo de licrisum el licrisum faradifani característico también de la flora de Madagascar bien pues en resumen se ha definido el concepto de terpeno como un tipo de metabolito secundario de las plantas como constituyente muy importante de los aceites esenciales y hemos descrito también la estructura de los principales hidrocarburos monoterpénicos la hemos relacionado con el esqueleto molecular con la presencia en especies vegetales representativas y no olvidemos que en cada una de las diapositivas aparece una referencia bibliográfica concretamente sobre esa especie vegetal que puede servir para ampliar información sobre ella con la presencia de la presencia de la presencia